A todo o nada, el Granada tiene que vencer hoy sí o sí. Estamos en los Cármenes y el equipo rojiblanco tiene la obligación de ganarle al Córdoba Club de Fútbol. Los aficionados creen en la victoria del equipo granadino, pero vamos a preguntarles ahora mismo, ¿cómo vais en el partido de hoy? Pues con mucha ilusión después de este cambio de Sandoval, que después de una temporada tan pésima nos ha llenado de ilusión de que nos vamos a quedar en primera. Está un poco complicado, pero el Granada ha salido volcado al ataque, ¿no? Sí, de momento sí. Esperemos que no metan un gol y se vayan atrás, como siempre. ¿Qué le suele pasar? Y sigamos pa'lante. Ahora que os veo tan lanzados, decirme un resultado para el día de hoy. ¿Resultado para el día de hoy? 2-0. 2-0, 2-0. ¿Y ahora a la piscina con los goleadores? Main y... El Arabi. Vamos a darle un voto de confianza a la criatura. ¿Qué quieres que te diga? Que me gusta, ya está. Que le gusta, pero mucho. ¡Vamos, mi Granada! ¡Yo confío! ¡Que va a venir en mí! La capital de España es Granada. ¿Qué? ¿Qué? Lo único que nos falta es marcar gol ya, ¿no? Sí, ya, vamos, cuando sea, pero ganad. Cuando sea, pero ganad. Ya, ya, ya. ¿Cuál es el resultado del partido de hoy? Hoy, 2-0 a favor del Granada. El Arabi ya ha tenido una boca a boca a arro y ahora han tenido otra de cabeza. Pero bueno, ha estado fino el portero del Córdoba y a ver si tenemos suerte y nos llevamos los tres puntos hoy. ¿Un resultado? 2-0. ¿Cómo va a terminar este partido? El partido va a terminar con un resultado favorable a la Granada por 2-0. ¿De dónde me has dicho que eres tú? Parma, Italia. ¿Y qué hace un parmeño? ¿Se dice parmeño? Parmigiano. Parmigiano, ¿cómo es queso? Parmigiano. ¿Qué? ¿Qué? Aquí es la ciudad del queso. Forza Parma, Forza Parma. Turno para un padre y un hijo, que son cordobeses y que viven en Granada. A ver, contadme. Pues nada, aquí llevamos ya ocho años viviendo, pero como digo, somos socios de hace muchos años en Córdoba, del Córdoba y por supuesto lo seguimos donde esté en primera, en segunda o donde tenga que jugar. ¿Tu hijo granadino o cordobés? Es cordobés, pero lleva ya ocho años aquí viviendo. O sea, medio granadino, medio cordobés. Una lástima que hayáis venido a este partido ya con las cosas decididas para el Córdoba. Tiempo de descanso en los cármenes. El Granada ya vence por un tanto a cero. Y nos encontramos con una aficionada que está muy contenta después del golazo que ha marcado Mainz de cabeza. Se llama María y viene habitualmente al Estadio de los Cármenes. Es así, ¿verdad, María? Muchísimo año. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estoy viniendo a Fulgó? ¿Cuántos? Pues yo, pues desde que me casé. Tenía 18 años y tengo 85. Sigo viniendo. O sea, usted ha vivido todo lo bueno y todo lo malo del Granada. Todo, todo, todo. Y aquí estoy todavía. Y Pepe, otra cosa, otro amigo tuyo también común, Diego Mainz, marca el gol y curiosamente hacía dupla con Íñigo hace algunos años en el Granada. Si lo apodero yo y estoy harto de decir, ese trabaja todos los días por el escudo. Y ahí están los resultados. ¡No, está acabado! Ahí están los resultados. Hay que tener paciencia. Tres goles en tres partidos. Hombre, eso es un figurón del toreo. Por eso lo apodero yo, joder. Y nada, un abrazo a... ¡No! No, ¿qué iba a decir? ¡Corta, corta! A mi Granada Televisión, que la llevo en mi corazón. A mi Granada Televisión, que la llevo en mi corazón. A mi Granada Televisión, que la llevo en mi corazón. En el cool no me digan entrar. Los chinos estos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Vene! Un centro con una templanza, ha sido un centro con una templanza y ha rematado un giro. Como los del Pro. 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 ¿Cómo has visto el gol? Lo he visto perfecto. Este año, por problemas que he tenido, no he podido venir casi en toda la temporada. Y llevo viniendo desde el partido del español y en este. Pero yo, donde he estado, llevo al Granada en mi corazón. Y si yo he podido, ellos también pueden. ¡Vamos! ¡Vamos! Victoria del Granada en el día de hoy. Al final, el equipo rojiblanco ha vencido al Córdoba. Y toca cerrar este partido con el que fueras presidente del Granada, Miguel Ángel Molina-Rollo. Miguel Ángel, enhorabuena por la parte que te toca. Muchas gracias, Manolo. Igualmente, porque tú también estuviste en cierta época en estos quehaceres. ¿Cómo ha visto el partido? Bueno, la verdad es que del Córdoba no esperaba más de lo que ha hecho. Un equipo descendido, que la verdad tenía pocas aspiraciones. Bueno, nosotros teníamos la motivación extra de haber ganado Getafe el fin de semana anterior. Y la verdad es que los jugadores han cumplido, han hecho lo que tenían que hacer. Sumar tres puntos y ahora esperar el resultado del Deportivo. Se marchan ya los aficionados de los cármenes. Habrá que pensar ya en la próxima cita liguera valiosísima. La victoria en el día de hoy ante el Córdoba. Recuerden, el próximo domingo ante la Real Sociedad a las 7 de la tarde. Si se puede, ¡vamos mi Granada! La Real Sociedad a las 7 de la tarde.